Saludos amigos del cacharro soy Víctor Pérez y yo Miguel Morales y aquí tenéis el Nokia 8, el flagship que marca el regreso de una compañía líder durante muchos años y que hoy aspira a pelear contra Samsung Apple y el resto de compañías con un terminal que en principio no le falta de nada. Lo hemos estado probando a fondo y a lo largo de este vídeo os vamos a contar si es tan resistente como sus predecesores, como de buena es su cámara de fotos o si realmente es tan potente como otros móviles de gama alta. Si queréis saber qué nos ha parecido este móvil permaneced muy atentos a este análisis. Una de las claves del éxito de Nokia era la extrema durabilidad de sus antiguos teléfonos, pero aquello eran móviles básicos y no smartphones como el que tenemos aquí, con lo que hemos avanzado muchísimo a nivel de pantalla, cámara de fotos, funcionalidades y conectividad. ¿Alguien realmente echa de menos a su viejo 3310? Este Nokia 8 está fabricado en una sola pieza de aluminio de serie 6000, lo que le sitúa curiosamente por debajo de la serie 7000 de la que presumen otros terminales de gama alta. Sin embargo no existe ningún problema ya que es totalmente rígido. Esta parte trasera metálica tiene un acabado mate muy conseguido por lo que además de ofrecer muy buenas sensaciones en mano elimina la posibilidad de quedar manchado con nuestras huellas, algo que no podemos asegurar sobre la variable brillante que se vende en otros países. En la trasera destaca por supuesto la doble cámara con el sello de face y disposición en vertical que sobresale muy ligeramente del resto del cuerpo del dispositivo. Los bordes son totalmente redondeados en un diseño que une muy bien en esa parte trasera con la zona frontal protegida con Corning Gorilla Glass 5 en la que predomina una pantalla de 5,3 pulgadas y eso sí unos abultados marcos que lo alejan de la estética innovadora de los móviles de todo pantalla. Debajo del panel tenemos el lector de huellas de forma rectangular flanqueado por dos botones capacitativos retroiluminados que por defecto están apagados para dar un aspecto más elegante al terminal. Encima de la pantalla tenemos la cámara frontal para selfies, el auricular para las llamadas y el logotipo de nokia, el de toda la vida, que le da un toque muy especial al smartphone. En el costado izquierdo descansa la bandeja extraíble que tiene dos ranuras para introducir tarjetas nino sim y micro sd mientras que en el costado derecho tenemos la botonera con los controles de volumen y el botón de encendido y bloqueo que tienen un aspecto algo mejorable respecto a otros tope de gama. En el borde superior tenemos el jack para auriculares que parece en peligro de extinción mientras que en el inferior además del micrófono encontramos el conector usbc y el altavoz principal. En ambos bordes quedan camufladas las bandas para las antenas con un borde plástico que ayuda a mejorar el agarre del smartphone. ¿Y qué hay de la resistencia? Lamentablemente no hablamos de un teléfono resistente a todo ya que sólo cuenta con protección frente a salpicaduras. Aún así su apariencia es sólida y ofrece una sensación en mano que poco tiene que envidiar a sus rivales directos, especialmente si no te atrae las traseras de vidrio. La pantalla del Nokia 8 llega hasta las 5,3 pulgadas, utiliza tecnología LCD IPS y presumo de resolución QHD. Lo hace además bajo una relación de aspecto tradicional de 16 novenos. La experiencia es sobresaliente a la hora de reproducir contenidos multimedia, entre otras cosas por el excelente nivel de contraste sin llegar al nivel de las AMOLED de Samsung es bastante espectacular. También es bastante alto el nivel de brillo, lo que lo hace un móvil perfectamente usable en exteriores. Por su parte la reproducción de colores es notable, aunque no sobresaliente y tiende un poco a exagerar los tonos azules. Desafortunadamente no podemos calibrar manualmente la temperatura de color a través del menú de ajustes. La pantalla tiene un modo Always on Display denominado Glance para visualizar las notificaciones incluso con la pantalla apagada que podremos configurar eso sí a nuestro gusto. Sin embargo echamos en falta la compatibilidad con la tecnología HDR de la que presumen los mejores móviles de Samsung, Apple, LG o Sony. El Nokia 8 viene con Android Nougat 7.1.1 lo hace con una versión bastante limpia que incide positivamente sobre el rendimiento del terminal y además tenemos garantizada la actualización a Android 8.0. Ni rastro de las complejas capas de personalización por la que apuestan otros fabricantes, aquí prima la sencillez y eso se agradece teniendo en cuenta la marca de la que hablamos. Claro que tampoco tenemos muchas opciones de personalización, no podemos editar el tema para cambiar los colores y el aspecto de los iconos que vienen con unos tonos azules muy muy elegantes en la pantalla de inicio. Lo que sí podremos cambiar fácilmente es el fondo de pantalla. Sólo existen un par de detalles significativos de HMD Global, la empresa que está detrás de Nokia en este smartphone, la funcionalidad Glance de la pantalla y la app de soporte que permite acceder al manual del usuario o contactar por chat con el soporte técnico. HMD ha elegido para este Nokia 8 el mejor procesador de Qualcomm disponible a día de hoy, el Snapdragon 835, que brilla con luz propia en este smartphone. Por cierto, viene con 4 GB de memoria RAM, 64 de memoria interna y ranura microSD para ampliar memoria. Todo esto ¿en qué se traduce? Pues en un rendimiento excepcional que no tiene nada que envidiar ni al Samsung Galaxy S8, ni al OnePlus 5, nada al Xperia XZ premium con los que rivaliza en pruebas de rendimiento y benchmark. En el plano más práctico, su funcionamiento es absolutamente fluido, incluso en momentos de uso muy intensivo, impecable a la hora de gestionar la multitarea. Al probarlo, no hemos echado de menos otros Android, ni siquiera a la hora de mover videojuegos con gráficos muy avanzados. Quizá la única pega posible en este aspecto es que a España no parece que vaya a llegar al menos de momento la variante equipada con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Los sistemas de doble cámara se están imponiendo dentro de los móviles de gama alta y este Nokia 8 de la mano de otra marca emblemática como S6 no es ninguna excepción. En este caso contamos con dos sensores de 13 megapíxeles, uno monocromo que capta la información en blanco y negro y hay otro RGB que además incorpora estabilización de imagen. A través de la sencilla e intuitiva aplicación de cámara podemos optar por disparar las fotos con uno de los dos sensores o combinarlos. Además tenemos la posibilidad de realizar fotografías en modo automático, manual, panorámico, con un modo de embellecer o con efecto bokeh en directo para resaltar objetos o personas en primer plano. Las fotografías tomadas en exteriores son sobresalientes, ofrecen un amplio rango dinámico y una reproducción de color muy natural. Aquí de nuevo poco que envidiar a los mejores móviles del mercado. En el modo bokeh también podremos conseguir resultados muy buenos pudiendo elegir el nivel de desenfoque tanto antes como después de disparar. Es verdad que el recorte es un poco más agresivo y artificial de lo que podemos ver en el iPhone 8 Plus pero es fácil conseguir imágenes muy interesantes. Se nota más la diferencia frente a otros buques insignia en las fotografías nocturnas sobre todo en el cuerpo a cuerpo frente a los últimos terminales de Apple y Samsung. Por su parte la cámara frontal de 13 megapíxeles ofrece unos resultados que se sitúan entre el notable alto y el sobresaliente. Aquí la ausencia de flash led se suple con la iluminación en pantalla. A nivel de vídeo podemos grabar en 4k con una tasa de 30 fotogramas por segundo con una calidad también destacable. Sorprendentemente no hay opción de grabar 60 fotogramas por segundo aunque sea a full hd. Para el final dejamos dos novedades por un lado la posibilidad de disparar fotos y sobre todo grabar vídeos con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo una opción más divertida que práctica. Mucho más interesante resulta OZO la tecnología de grabación en audio 360 que utiliza tres micrófonos para ofrecer una experiencia de sonido envolvente espectacular sobre todo si luego lo reproducimos con unos buenos auriculares. Buenos y tecnológicos días, en ocasiones las abreviaciones informáticas pueden volvernos locos y alejarnos de su significado real. Por ejemplo... El Nokia 8 tiene todas las conectividades del momento incluyendo el Bluetooth 5.0, soporte para NFC, para pagos móviles o el estándar wifi AC, sin embargo lo que no tiene el radio FM. A nivel de sonido por cierto el altavoz es bastante potente pero ofrece un sonido que distorsiona mucho en volúmenes altos. La experiencia con auriculares mejora para llegar al notable, pero sin alcanzar el nivel de excelencia de otros terminales. Este Nokia 8 esconde en su interior una batería no extraíble de 3.090 mAh que a priori parece que está un poco justa para alimentar esta auténtica bestia. Y según nuestras pruebas así es, la autonomía aguanta un día con un uso medianamente intensivo, así que si eres de los que está todo el día trasteando seguramente tengas que cargarlo a media tarde. La carga se realiza a través del puerto USB de tipo C y sí, es compatible con la carga rápida, lo que facilita mucho la vida. HMD consiguió en el pasado Mobile World Congress centrar la atención de todo el mundo en el 3310 renovado, más curioso que práctico a día de hoy donde todo el mundo busca un smartphone de verdad. Este Nokia 8 supone por lo tanto un magnífico regreso a la batalla para una marca icónica. Se trata de un smartphone impecable a nivel de rendimiento con una pantalla notable y una cámara que no tiene demasiado que envidiar a otros móviles de gama alta. Claro que por otro lado le falta algo de carácter, tiene un diseño poco ambicioso, llega relativamente tarde y ofrece una autonomía algo justa. Su precio es de 599 euros, un importe significativamente más barato que alguno de los smartphones con los que compite y está disponible en azul pulido, azul templado, acero o cobre pulido. Podéis leer como siempre la prueba completa en computeroid.com y si buscáis alternativas a este smartphone podéis entrar en el enlace que hay aquí al lado. También podéis dejarnos un like si os ha gustado como os lo hemos contado o un comentario si tenéis alguna duda, sugerencia o pregunta sobre el Nokia 8, como siempre nos vamos a ver aquí en computeroid.com ¡Hasta luego!